Dios les bendiga amados hermanos en esta hora sean todos muy bienvenidos que la paz de Dios sea con todos los que nos van a estar acompañando en este tiempo de oración desde sus hogares o donde quiera que se encuentren que sea ahí Dios bendiciendo sus vidas fortaleciendo los guerreros que nos acompañan en las guerras en la batalla de todas las noches orando clamando intercediendo por el pueblo de Dios por las almas en general gloria a Dios que Dios bendiga grandemente todos los hermanos que se conectan que comparten con otra persona que dejan sus likes siempre gracias por el apoyo de todos que cada día están haciendo que estas oraciones sean posible y así lleguen a más personas gloria a Dios voy a compartir un versículo bíblico antes de comenzar mi oración del día de hoy o de la noche de hoy gloria a Dios salmos capítulo 68 y versículo 16 en adelante dice así vení oí todo lo que teméis a Dios contaré lo que ha hecho mi alma a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad el señor no me habría escuchado más ciertamente me escuchó Dios atendió a la voz de mi súplica gloria a Dios porque él siempre atiende nuestra oración siempre recibe nuestro clamor cuando nosotros venimos a su presencia tenemos que tener la total seguridad y certeza de que sus oídos siempre están atentos y inclinados al clamor del justo gloria a Dios vamos a estar orando amados hermanos en el nombre de Jesús bendito Dios aleluya santo Dios todopoderoso en esta hora mi Dios aquí estamos delante de tu presencia señor venimos delante de ti mi Dios amado en esta hora Jesús venimos clamando tu nombre Jesús venimos clamando por cada vida por cada persona por cada alma mi Dios que necesita ser alcanzada por ti acude mi Dios al afligido al necesitado al que está oprimido al que está batido señor llega un encuentro de esas almas padre que están pasando por momentos difíciles por escasez por enfermedad que están pasando por tormento que están pasando por aflicciones por angustia en el nombre de Jesús oramos por cada persona que no tiene un techo que no tiene alimento que no tiene abrigo que no tiene calzado oramos por cada persona que está pasando por duelo que está pasando por luto que está pasando por enfermedad oramos por cada persona que necesita de ti mi Dios porque el hombre que no te tiene a ti padre no tiene nada en su vida el hombre que no te tiene a ti mi Dios amado no tiene nada su vida no tiene sentido ni dirección señor más te pedimos que cada una de esas personas sean alcanzadas por ti te pedimos que sean alcanzadas por tu espíritu santo y que seas tú obrando y trabajando en su vida de una manera en especial convence esos corazones incrédulos esos corazones que están endurecidos que están apresados que están encarcelados mi Dios eres tú el que convence los corazones convence cada vida señor en esta hora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús padre convence cada vida señor toca los corazones liberta mi Dios de la angustia de la aflicción de la tristeza liberta mi Dios del cautiverio aquí en este preso mi Dios en soledad en depresión en ansiedad aquí en este preso mi Dios en una cárcel en un cautiverio en una prisión señor liberta su vida padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús liberta cada persona mi Dios que no te tiene a ti que el diablo los tiene atado mi Dios en una cárcel de enfermedad en una cárcel de tormento en una cárcel de locura en una cárcel de opresión liberta su vida señor te clamamos por cada una de esas personas llega un encuentro a su vida señor trabaja en su corazón en su mente en su pensamiento trabaja mi Dios libertando al cautivo y al oprimido en el nombre de Jesús creemos en ti mi Dios creemos que eres tú el que liberta padre creemos que eres tú mi Dios el que restaura el que salva el que hace todo nuevo señor destruye el trabajar del enemigo los planes y proyectos del enemigo ven a destruir y a deshacer mi Dios en esta hora Jesús ven a destruir toda arma forjada contra nuestra vida toda arma preparada contra tu pueblo toda arma preparada contra la iglesia ven a deshacer y a destruir todo plan del diablo hasta los demonios que vienen armados señor intentando atacar nuestra vida que se han atado y echado fuera de nuestro camino en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús disipa toda potestad de los aire mi Dios limpia los aire limpia señor cambia transforma la atmósfera señor en tu nombre Jesús que toda fuerza de opresión se debilite delante de ti delante de tu presencia mi Dios que estos demonios opresores retrocedan mi Dios que retrocedan de este lugar de esta casa que retrocedan mi Dios de este territorio atamos y encadenamos todo espíritu contrario al tuyo en el nombre de Jesús manda ángeles poderoso mi Dios ángeles guerrero atando y encadenando el príncipe el gobernador señor atando toda hueste espiritual de maldad mi Dios todo lo que está en las regiones celeste todo lo que opera en los aire que ahora quede sin poder mi Dios neutraliza padre en esta hora neutraliza mi Dios en el nombre de Jesús la sangre de Jesús tiene poder liberta la mente mi Dios que está cautiva entenebrecida esas mentes que fueron tomadas por las tinieblas rompe toda fortaleza lleva cautivo todo malos pensamientos señor en el nombre de Jesús padre lleva cautivo todo malos pensamientos señor en el nombre de Jesús mi Dios ve libertando al oprimido ve quitando todo miedo y todo temor de los corazones ve renovando la fuerza del que no tiene ninguna del que está cansado desanimado abatido mi Dios ven a levantar cada una de esas personas que se encuentran mi Dios amado en esa condición que están sin fuerza mi Dios que la debilidad ha tomado cuenta de su vida que ya no pueden orar que ya no pueden hablar que ya no pueden señor levantarse ven a embestir su vida del poder del espíritu de Dios y levanta cada persona mi Dios que se encuentra así reprendiendo todo desánimo que ha llegado a su vida reprendiendo toda amargura que ha entrado a su corazón reprendiendo toda tristeza que ha invadido su alma en el nombre de Jesús liberta su vida padre liberta su vida señor liberta sus pensamiento liberta sus corazones señor que están apresado mi Dios que en esta hora las cadenas se rompan señor rompe las cadenas del infierno rompe corta las ataduras señor las maldiciones las ligaduras señor liberta esa vida mi Dios y comienza a sanar mi Dios a quien está enfermo sana los enfermo sanar los enfermos señor restaura los cuerpos enfermos restaura las vidas enfermas señor restaura señor el organismo restaura los huesos mi Dios restaura todo en el cuerpo señor en el nombre de Jesús Dios todopoderoso te pedimos sanidad señor sanidad y liberación obra milagros padre obra milagros y maravilla haz prodigio señor en aquellos que pueden creer en ti en aquellos que pueden creer señor en el poder que hay en tu nombre Jesús aquellos que tienen fe señor amado y están creyendo que tú lo puedes hacer obra esos milagros señor con cada una de esas personas haz milagros señor amado que solamente tú puedes hacer milagros que para el hombre señor amado bendito Dios le es imposible de hacer padre pero para ti no hay nada imposible señor no hay nada difícil para ti amado Dios el poder está en ti Jesús para hacer esos milagros extraordinario para arrancar el cáncer mi Dios para arrancar la enfermedad para arrancar bendito Dios aleluya toda infección para quitar mi Dios la fiebre el dolor de cabeza mi Dios tú tienes el poder bendito Dios para hacer cosas grandes señor en medio nuestro cosas grandes y poderosas señor amado que la medicina no puede hacer porque solamente tú lo puedes hacer mi Dios para que tu nombre sea glorificado señor te pedimos por los enfermos de tu pueblo mi Dios porque de tus hijos es la promesa porque de tu pueblo es la promesa mi Dios y este pueblo te crea a ti toda enfermedad mi Dios tú te llevaste en la cruz por tus llagas fuimos nosotros nosotros curados hemos recibido la sanidad mi Dios allá en la cruz cuando tú derramaste tu sangre señor esa sangre fue derramada esa sangre se llevó la maldición esa sangre se llevó las enfermedades las dolencias mi Dios oh poderoso Jesús aleluya trabaja mi Dios amado en cada vida en cada corazón mi Dios trabaja padre con cada persona mi Dios con cada hijo con cada hijo con cada siervo entran los hogares señor entra con la provisión señor en el hogar de los justo padre que seas tú mi Dios llegando a su vida a su casa mi Dios para sustentarlos para proveerlos para llenarlos para llenarlos para llenarles sus graneros señor amado llena los graneros llena los graneros Señor abre los graneros señor abre los graneros llenarlos atrás abrenos playing los spherely abren Rakol Hober a sucoleles Abいます Señor con todo lo que el enemigo ha estado haciendo en el oculto en el nombre de Jesús entra mi Dios a cada casa mi Dios atando todos los demonios que allí están operando en el oculto que se están mi Dios oponiendo a tu voluntad espíritu que se están resistiendo a tu voluntad en ese lugar mi Dios entra en esta hora manda tus ángeles con espada de fuego desalojando todo espíritu de las tinieblas todo espíritu inmundo espíritu enviado por brujería por hechicería todo lo que allí está operando todo lo que ahí se mueve todo lo que ahí está señor amado en el oculto destruyen esta hora el plan del enemigo contra esa casa y esa familia ata y encadena señor los demonios que fueron enviados contra esa casa que desalojen ahora ese lugar mi Dios que retrocedan de ese lugar que levanten su campamento en esta hora y huyan señor en tu nombre Jesús que se vuelvan atrás mi Dios que se vuelvan atrás padre que tu presencia descienda como fuego quemando consumiendo todo mal que está allí operando todo mal que está allí oculto todo mal que está allí escondido señor que pierda la fuerza en esta hora que sea consumido señor derriba todo altar de brujería de brujería de brujería de brujería de brujería derriba los altares que le han levantado señor amado a esta familia en el oculto rompe toda obra del enemigo toda obra de ocultismo de magia contra su vida señor en el nombre de Jesús mi Dios llena nuestras vidas de tu presencia mi Dios llena nuestras vidas de tu espíritu santo porque queremos más de ti señor queremos más de ti queremos ser llenos de tu presencia mi Dios mortaliza nuestra carne con su deseo vivificanos por medio del espíritu de Dios llenándonos más y más cada día mira por lo que están en prisiones señor privados de su libertad los que han sido puesto en una cárcel injustamente pelea la causa mi Dios amado de aquel que está clamando tu nombre Jesús haznos justicia de nuestros adversarios de nuestros perseguidores y escarnecedores y de todos aquellos que se rebelan y se levantan sin causa contra nuestras vidas pelea señor a nuestro favor a favor de este pueblo de este siervo de esta siervo de esta sierva pelea nuestra batalla mi Dios manda tus ángeles padre que desciendan con espada de fuego que desciendan contra toda fuerza del enemigo que se ha levantado en nuestro camino en el nombre de Jesús Dios Todopoderoso gloríficate señor gloríficate en cada lucha en cada prueba que nos toque pasar gloríficate en el desierto que nos toque vivir gloríficate Padre 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 Pad cobertura manda tus ángeles en nuestro camino destruyendo todo lazo del enemigo toda trampa toda embestida toda persecución que caigan por tierra los demonios que se han levantado mi dios en persecución contra nuestra vida que toda tormenta se detenga delante de ti señor que toda tormenta se detenga delante de tu poder delante de tu mano poderosa mi dios amado que cesen los vientos y que se haga bonanza padre da victoria para tu pueblo que está batallando enfrentando una tormenta levántalos como el águila atravesando esa tormenta mi dios que puedan llegar a lo alto que puedan llegar mi dios a una roca firme que puedan llegar delante de ti mi dios amado en victoria jesús revístenos de tu poder y de tu gracia mi dios coloca en nosotros todas las armaduras espirituales adiestra nuestras manos para la batalla señor enséñanos a pelear danos estrategias de guerra mi dios para vencer cada día danos la fuerza la gracia mi dios que necesitamos cada día padre en el nombre de jesús revístenos de tu poder señor y llénanos de tu espíritu santo para vencer cada lucha señor para vencer cada guerra para vencer mi dios todo enfrentamiento todo obstáculo en nuestro camino necesitamos de tu espíritu santo para avanzar señor para caminar padre para ir mi dios amado por este camino señor sin retroceder y sin mirar atrás danos más de ti señor amado bendito dios bendito jesús más de tu espíritu santo danos la sabiduría para conducirnos mi dios por tu camino verdadero para caminar mi dios a la luz de tu palabra danos el entendimiento la revelación mi dios amado habla nuestra vida danos discernimiento señor amado habla nuestra vida señor revelándonos todo lo que en el oculto está operando señor en el nombre de jesús reparte los dones señor para edificación del cuerpo de cristo levanta los profetas mi dios unge los profetas derrama señor la unción del espíritu de dios sobre los profetas en esta hora derrama tu poder señor sella su vida bautizándolos con el espíritu santo y fuego unge los profetas mi dios los ministros los siervos y siervas padre de tu pueblo unge su vida repartiendo los dones señor reparte los dones padre reparte los dones espíritu de dios manifiestate a su vida señor levantando señor a un pueblo en estos tiempos a un pueblo padre santo un pueblo temeroso un pueblo lleno de tu espíritu santo trae un avivamiento en estos tiempos señor trae un avivamiento a la iglesia a las naciones sacuden las naciones con el poder del espíritu de dios que tu presencia mi dios amado nos llene cada día más y que nuestra lámpara se mantenga ardiendo y encendida delante de ti en el nombre de jesús mi dios gracias te damos padre hijo y espíritu santo porque eres tú quien está obrando y quien está operando en medio nuestro completa tu obra señor porque tú no dejas nada por la mitad la obra tú la haces completa mi dios porque eres tú el dueño de la obra todo lo que tú comienzas tú lo terminas señor creemos en ti mi dios que eres tú quien está delante de nosotros eres tu padre quien está guardando nuestra vida nuestro camino nuestra entrada nuestra salida nuestro acostar y nuestro levantar mi dios nos encomendamos a ti padre colocamos nuestra vida delante de tu presencia mi dios gracias te damos espíritu de dios por todo lo que tú estás haciendo confirma señor tus planes y tus propósitos en nuestra vida en el nombre de jesús yo te entrego esta oración y te presento cada persona que ha venido delante de ti mi dios en esta hora sella su vida señor y guárdalos en todos sus caminos en el nombre de jesús amén y amén gloria a dios amados hermanos que la paz de dios sea con todos los que han estado acompañando este tiempo nuestra oración que dios bendiga grandemente su vida y será hasta mañana un nuevo tiempo tiempo de oración conforme el señor nos dirija vamos a estar orando vamos a seguir clamando en el nombre de jesús gloria a dios amén y amén gloria